Los traumatismos de cráneo son la lesión más frecuente y la principal causa de invalidez o muerte cuando no se usa el casco. Cada día, alrededor de 3.500 personas fallecen en las carreteras por accidentes de tránsito. Que esta no sea tu última canción. Unamos voces, frena los accidentes de tránsito.